Bueno, señoras y señores, prepárense como dijeron Juan Diego y Macla. Un aplauso muy fuerte para una mujer que no es la número 4, ella es la Miss Universo para nosotros. Ella es nuestra Miss Universo, nuestra Miss Colombia, Gabriela Tafur, está aquí en el desayuno. Hola a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. Mira, yo me siento chiquitico al lado de Gabriela. ¿Cómo eres yo? ¿Qué eres, chiquitico? Mira qué linda. Te amo, gracias. Y eso que tengo tacón. Gabriela, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal este mujer o no? Gabriela, ¿cuánto mide esto? 1,70. 1,80. 1,80. Cuando era señorita, vaya a mi edad 1,79. Yo creo que por la postura y por el ejercicio me fui estirando. Bueno, Gabriela, vamos a hablar más adelante. No, todo. La piel, el pelo, la cara, el porte. Qué niña tan divina. Mi amor, tengo un hijo soltero. Mi hija que... Ay, ya, no era haciendo problema. Gabriela, estamos hablando del barrio. Vamos a hablar más adelante de tu experiencia en mis universos porque creo que tienes muchas historias para contarnos. Muchas, muchas, sí. ¿Cierto? Qué emoción, sí. ¿Bonitas? Bonitas. ¿Y otras raritas? No, muchos aprendizajes, cosas buenas y de todo. Me parece bien. Gabriela, ¿de qué barrio de Calieres? Yo soy del barrio Vallavista. Es un barrio muy familiar. Vivía en un conjunto cerrado, entonces teníamos muchos amigos de la cuadra, hacíamos planes, jugábamos fútbol en la calle. ¿Tú jugabas fútbol? Sí, básquet, bolíbol, de todo. Qué bueno. Ese es nuestro tema del día. Mi amor, ¿qué no puede faltar en un barrio para ti? Yo creo que es la hospitalidad de la gente. Sin duda, cuando las familias son queridas entre sí, los niños comparten entre sí, pues no, todo el ambiente se vuelve mucho más chévere, ¿no? Para crecer, para jugar, para salir adelante. ¿Qué amigos dejaste en ese barrio o amigas? Muchos, tengo muchos. De hecho, todos estudiamos en el mismo colegio, entonces el bus nos recogía muy temprano. Hay una compañera que se llama Lucía, que es un año mayor. Éramos como 35 estudiantes del mismo colegio. Y todos vivíamos en la misma cuadra ahí. Todos vivíamos en el mismo condominio. Dígalo, Lucito, dígalo lo que usted iba a decir. Dígalo, dígalo que él está ahí angustiado. ¿Qué es lo que no hace falta en el barrio? Que no puede hacer falta. Que no puede hacer falta la belleza colombiana. Mis universo para nosotros. Ustedes que sean ellos, miren, los del barrio, son los que se dan ese lujo de tenerla. En mi barrio no estás tú, pero estás aquí, miren. Eso es lo que no hace falta. Eso es lo que no puede hacer falta. No puede faltar nunca, Lucito. No puede faltar la belleza colombiana. Gabriela, ¿cómo te recibe la gente? Yo soy aterrado, me he visto dos veces contigo y todo el mundo te pide fotos. La gente te quiere mucho. La gente ha sido muy amable. La verdad que el recibimiento ha sido espectacular. Me han recibido con mucho cariño. Me han dicho que han estado muy orgullosos de mí. Para mí, de verdad, la representación en mis universos fue no tanto para mí, no tanto para mi familia, sino porque yo sabía que los iba a ser orgullosos y van a estar felices con mi representación. Qué maravilla. Y tenemos muchas cosas para hablar contigo hoy durante toda la mañana. No, es que tienen unos timbres más buenos. No, 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 no. Unos niños, por ejemplo, cuando salían en el fila de baño, cuando eran esos ensayos y todo lo que uno sentía con toda esa barra colombiana. Y que yo quiero el vestido de esa y que la el vestido de aquella tan bonita. Gabriela. Eso no pasa, eso no pasa. Es Tim Harvey el presentador de mis universos. De uno a diez. Ay, cero. Muy bien, ese es el apunte para venir a hablar. Muchas gracias. Yo me quité el abrigo, yo me acaloré con Gabriela aquí. Sí, te di calor. Ya me dio calor. Gabriela, ¿por qué cero para el presentador de mis universos? Sí, hablemos de la patria. Porque el comentario que hizo, ese comentario fue muy pesado. Claro, porque imagínate, me llaman de última al Top 20. Yo estaba súper nerviosa. Llego a hablar con él. Y él, obviamente, hace su chiste de, ay, Colombia, otra vez Colombia. Entonces yo, ay, tranquilo. Claro, porque con pena, porque como hace tres años le enseñamos a la colonia a Ariadna. Ariadna, después se la quitó. Entonces, obviamente, él después dice, ay, bueno, Colombia, 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 listo. Entonces yo le dije, tranquilo, que ya te perdonamos. Y toda la gente que estaba de Colombia lo aplaudieron. Y él, sí, pero el cartel, no. Ay, Dios. Imagínate. ¿Lo del cartel? En TNT. O sea, el canal es internacional en todas partes. ¿Y tú qué cara hiciste ahí? Yo me quedé en shock. Yo estaba sonriendo, yo me quedé con la sonrisa. Como que es este comentario tan pesado, no es necesidad. Y él después me preguntó por mi abuela que estaba en el público. Y yo me quise fue enfocar en mi abuela. Entonces ya cambié, obviamente, todo el tono para que la gente no tuviera tanta recordación de eso. ¿Llegaste y le tuiteaste o le escribiste, oiga, sus chistes no son, o sea, sus comentarios no son chistosos? Los chistes del cartel no son chistosos. Muy bien. ¿Tú haces perfecto el inglés? Sí. Perfecto, porque lo vimos. Perfecto, sí. ¿Te pusieron un intérprete? ¿Por qué? ¿Por si de pronto los nervios te jugaban la mala pasada o algo así? Sí, digamos que yo creo que uno no sabe cómo va a reaccionar en un escenario de tal magnitud como lo es Miss Universo. Hay demasiada presión y demasiadas cosas en juego. Entonces uno siempre pide un intérprete por si acaso. Yo tuve un intérprete durante una semana con el que estuve trabajando, se llama Philip, colombiano de hecho. Y él sabía que en caso de que yo necesitara usar el traductor, pues él iba a intervenir, pero yo lo miraba como, ¡ayuda, socorro! Y de la nada me cambiaron el intérprete. ¿El intérprete lo cambiaron? Era uno nuevo. ¿Para la noche de coronación? Salió uno diferente. Entonces no tenías ahí el clic con él, la comunicación. No, entonces no sabía que se supone, pues que no me iba a traducir. Entonces cuando me hacen la pregunta y me traducen inmediatamente, yo quedé completamente desubicada y respondí en el idioma en que él me preguntó. Ah. Ah, pero tú habías un buen inglés, ¿verdad? Ya, tú. Pasan muchas cosas detrás de todo eso, ¿no? No, pasan un montón de cosas, pero uno aprende mucho, ¿sabes? La cabeza del ser humano es una cosa loca y de verdad que uno estar en esas condiciones, en un entorno cerrado durante 10 días, con 90 mujeres en competencia, donde uno desayuna, almuerza y come en el mismo sitio, el trabajo mental es muy fuerte. Impresionante. Bueno, pero si tú puedes estar en un escenario de esa magnitud como el que nos estabas hablando en Miss Universo, también puedes estar en el escenario del desayuno y echarte un chistecito. No, Ángela, ¿en serio? Sí. Ángela, ¿chiste, chiste o qué? ¿Qué es el chiste? ¿Chiste, chiste? Pam, 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 pam. Pero si se ríen, porque si no se ríen, no. Las pelotas, las pelotas. Las pelotas para la reina, no. Las pelotas para sus pelotas para todo el mundo. Cuidado, William, le va a tirar pelotas a la reina. No, señor. No, 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 a la reina, no. Pero, Gabriela, me toca paredón. Me toca asentarme. Claro. Le toca a Isabel. Igual para todo el mundo, obvio. No, 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 no se salga. Ah, ya me, ¿está entiendo? Ángela, Ángela. ¡Gabriela! ¡Gabriela! No me van a hacer quedar mal. Pila, pues, con esas pelotas. No, no, no. Bueno. A ver. Doctor, doctor, veo elefantes rosados. ¿Cómo así, señor? ¿Y ya vi un psicólogo? No, solo elefantes rosados. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Cuidado esto! Señora Gabriela Tapur, ¿cómo se ha sentido con toda la gente? Señorita. Señorita, qué pena. Eso, muy bien. Claro que sí, muy bien. Buensa, doctora Gabriela Tapur. Gabriela Tapur es abogada. Abogada de los Andes, ¿no? Abogada de los Andes, sí, señor. ¿Terminaste ya la carrera? Ya la acabé. ¿Y la vas a ejercer? Estoy viendo cómo lo cuadro con lo que quiero hacer más adelante. ¿Qué quieres hacer más adelante? Me gusta todo el tema de medios, de imagen. Bueno, sabemos que tienes una relación muy estable. Es un camello todo este pre, todo el proceso de antes, porque me imagino que no lo veías nunca. Sí, es complicado. Es complicado cuadrar temas de vida personal. Gabriela, ¿qué vas a hacer ahorita en época de Navidad? ¿Cómo te gusta disfrutar la Navidad? Ya compraste regalos y el 31 de diciembre, ¿qué vas a hacer? Pues ayer estaba en eso, comprando regalos. Estaba un poquito quedada porque acabo de llegar de Miss Universo. Apenas ayer me di cuenta que estábamos en diciembre. Entonces, estoy un poquito quedada con el tema de regalos. Pero me voy para Cali. Voy a pasar con mi familia y después la feria de Cali, sí, señor. ¿Tienes abuelos? Yo veo que es que ustedes son así muy acelerados. Me aceleran mucho cuando yo me dicen, quiero tema de medios, todo. ¿Qué quieres hacer? ¿Rapar? ¿Presentar? Bueno, estamos viendo. Me gustaría de pronto tener una sección de opinión que fuera de derecho, de los derechos de los ciudadanos. Me gusta mucho la parte social. Me gusta mucho la parte social. Me encanta compartir con la gente. Me encanta hacer labor social. ¿Ah, sí? Pero el hijo no. No llames te llamamos. El hijo no. Me dijiste que el hijo, el hijo no. Un dato de otra cosa. Gabriela, bueno, entonces, estamos pendientes a ver si vamos a mantenernos en los medios de comunicación, en televisión, o siendo presentadora, o siendo actriz, lo que te aparezca. ¿O tú ya tienes clarito? No, ya tengo claro más o menos lo que quiero. He hecho un proceso todo de reflexión. Claro. Y me encantaría trabajar en medios dirigidos en opinión. Perfecto. Gabriela Tafur, señorita Colombia, que nos representó muy bien en el anterior Miss Universo. Para nosotros es nuestra Miss Universo, ¿sí o no? Sí, señor. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Ay, qué miedo. Bueno, señora, ¿color favorito de ropa interior? ¿Ah, qué? Ah, no, fue de una. Regro. Deporte. Volleyball. ¿Fritanga o ensalada? Ensalada. El punto más sensible de Gabriela Tafur. Las orejas. ¡Upa! ¿Qué no te gusta? No me gusta que me diga mentiras. ¿Qué película de cine te gusta? Para llorar, para reír o de miedo. De miedo me gusta Mamá. Para reír me gusta Hangover. Y de... ¿Qué era el otro? Está bien, así. Reggaetón. 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 Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Tengo, tengo. Tengo, tengo. Reggaetón. ¿Verdad reggaetón? Obvio que reggaetón. Es que ya es la generación actual. Ahorita es blanco. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar mi familia. ¿Qué te saca la piedra? Muchas cosas. ¿Comida favorita? El hambre. El hambre. La comida favorita. ¿Sushi? ¿Dúrmete en sudadera o en pijama ligera? ¿O en bola? Ligera. ¿De lado, boca abajo o boca arriba? Para dormir, boca arriba. ¿Con qué no puedes vivir en tu cartera? Con la billetera. Con la billetera. ¿Tacón, tenis o chancleta? Tacón. No, tenis. Tenis, 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 cansancio. ¿El desayuno o el desayuno? Dificilísima esa pregunta. El desayuno. ¿Con maquillaje o sin maquillaje? Sin maquillaje. ¿Te esperaba la pregunta que te hicieron en Miss Universo? ¿A ustedes las preparan para esa pregunta? No, no nos preparan para la pregunta. ¿Te sorprendió la pregunta? Me sorprendió la pregunta. ¿Por qué? Es que es muy difícil hablar del aborto en televisión. Nadie va a salir bien. ¿Sabes que es que se metió la monja por el... ¡Ay, hablando del... ¡Ay, la monja! ¡Ay, hermana! ¡Póngase el micrófono, hermanita! Este calor tan impresionante como me tiene ese lunar, Janeth. Se le derritió. Se le derritió. Estamos impresionados. Quería hacerle una pregunta a la reina. Se derritió el buñeco. ¿Mucha oración o poca oración? Mucha oración. Mucha oración. ¡Ay, tan linda, qué belleza! Y les cuento que en ese barrio hablé con el del CAI, el señor agente. ¿Qué dice? Que muy controlada la seguridad. Que los ladrones son contaditos. ¡1.633! No, ¿qué cosa? ¡No, heche paja! ¡Hermana, qué va a ser el fin de semana! ¡No, nosotros nos concentramos ahí en la parroquia con el padre Elmer! Elmer, y ahí vamos a quedarnos orando por todos ustedes. ¡Bueno! ¿Qué le pidió al niño Dios, hermana? Un hábito. Un hábito bueno. Un hábito de los buenos. Porque es que tenía unos malos hábitos y ahora uno de los hábitos buenos es por lo menos hacer deporte y bajar un poco barriga. Esa puede ser una petición. Muy bien. ¿Y la reina qué pidió? Yo estoy mirándote el lunar que tiene pelos. Sí. Está peludo. Es que no se sabe qué es esto. Es de brea. Me di cuenta que el lunar es de brea porque se va derritiendo poco a poco. Hermanita, vaya por favor, den la bendición a la gente. Y vean desde la casa. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. Gabriela. Ven, ven, ven. Pero, ¿cómo quedaste con el cuarto lugar? Bien. ¿Qué quedaste contenta? ¿Cuarto? Estoy top five, digamos. ¿No fuiste quita? No, no sé. ¿Hace cuatro? Quedó entre las cinco. Sí, claro. Dentro de las cinco, por ahí sale un puntaje. Dice que estoy entre, pues que soy la número cuatro. Total. Pero, pues no, muy feliz. De hecho, me siento muy honrada porque son noventa mujeres. No, para mí yo sí hubiera salido bravo. Noventa mujeres cogidas entre noventa países. No, yo sí hubiera salido bravo porque tú eras para que estuvieras entre las dos. Pero no importa, esa es la actitud. Gabriela, ¿cuál vestido te pareció feo, feo, feo? Y me lo tienes que decir. Uy, bastante. Me encanta, Gabriela. Gabriela, gracias por venir. Gabriela, gracias. Esa es colombiana, vea. Gracias, doctor. Gabriela, esa colombiana, vea. ¡Aplausos para la reina! ¡Bravo! Ese es el cuerpo del delito, señoras y señores. Muchas gracias, señoras y señores. Nosotros nos despedimos del barrio de la querida. Y ustedes... Ese es el cuerpo del otro. ¡Gracias! 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 Gracias.